¡Qué alegría cuando me dijeron que volví a el Full Moto Show! 2021, segunda temporada del Full Moto Show. Llevábamos unos días ya preparando esto. Nuevos invitados, nuevos patrocinadores. Soy Daniel Fernández y les doy la bienvenida a la hora con más motos de las redes sociales en el mundo. Estoy seguro que nos venden de todas partes. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan desde Colombia. A todas las personas que me escriben al interno de Instagram y me preguntan que cuándo vuelve el Full Moto Show. Pues ya volvió el... Bueno y volvimos a la segunda temporada de este Full Moto Show con un nuevo patrocinador, Edgar. Y estamos hablando de Onda Motos. Motos.onda.com.co Encuentra todo el portafolio de motocicletas Onda en esta página que te acabo de dar. Motos.onda.com.co Y en los más de cientos, que no recuerdo cuántos exactamente, almacenes de Onda hay a nivel nacional. Encuentra todo el portafolio de Onda en la página web o en los almacenes. Y también seguimos todavía por cortesía de Fireparks, la marca de accesorios colombiana para motocicletas de mediano y alto cilindraje. Con todos los productos para tu moto y encuentras todos los accesorios en www.fireparks.co. Y qué arepa de noticia, porque la cajonera continúa con nosotros y nos trae qué arepa de sección. Continúa entonces la cajonera con nosotros alimentándonos y trayendo las arepitas de todas las veces. Y, uy, congeladitas y todo, Vito. La sacaste de la nevera, acabaste de sacar de la nevera. Y la arepa de hoy es la Arepa Light. Recuerden que la cajonera tiene un portafolio incluso más grande que el de Onda y las encuentran todos en su supermercado o en cajonera.com, ¿cierto? En cajonera.com. Ahí encuentran todas las arepas. Cuidado, le pego Edgar con las arepas. Listo. Este 2021, con lo que va del año, incluso con todo lo que ha pasado a nivel mundial, con todas las escases de productos, todos los atranques que hay en los puertos, incluso con la situación que está sucediendo en Colombia, se perfila como un super año para la moto en Colombia. Las ventas están increíbles, de verdad que estamos viendo unos números que, a pesar de las circunstancias, son unos números muy, muy, muy alentadores en la industria de la moto en Colombia. Y la llegada de nuevos modelos también. Hemos visto que las marcas están cada vez más interesadas en traer motos nuevas. Están llenando como esos espaciecitos que de pronto no tenían anteriormente. Están trayendo muchas motos y están llegando a Colombia también motos nuevas. Y es por eso que hoy tenemos no una, sino cuatro marcas nuevas en el Full Moto Show. Pero traemos un grupo, llamémoslo así, que trae cuatro marcas a Colombia, cuatro marcas que no estaban en Colombia o que de pronto hayan estado, como de manera como intermitente, ahora son representadas por un solo grupo. Así que quédense con nosotros, no se vayan a ir, no se vayan a desconectar, porque esto va a estar buenísimo. Tenemos dos súper invitados, tres súper motos de estas marcas que estamos hablando. No se vayan, no se despeguen. Ya volvemos. Y estamos aquí en Gladiadores, en uno de los eventos de motociclismo colombiano más importantes en este momento. Tenía ocho años y un día escondía de todo el mundo, cogí una Honda Z50, me fue bien y resulta que de ahí no me bajo. Y las motos para mí son eso, la sensación más increíble de libertad que vos puedas sentir. También sería chévere medirnos con los hombres, que también nos den la posibilidad de poder competir en otras categorías. Queremos hacer historias de la gente. La gente que tiene Honda tiene que contarnos una historia. La gente siente que la moto es parte de su vida. Lo que estamos construyendo es echar una raíz con una nueva generación. Tengo muchos sueños, entre ellos el más grande, pues obviamente es correr un Dakar y no solo correrlo, sino hacer un buen papel. Y creo que yo puedo llegar a ser el primer colombiano en hacerlo. Honda es rock and roll, eso es lo que tenemos que hacer. Es una marca agradable, es una marca donde nos podemos divertir, donde podemos compartir, donde quiera entrar. Uno va a decir, bienvenido, parcero. Si uno se cae y se retira, pues uno no es motero. Si uno se cae, se para, vuelve y lo intenta y mejora, tiene alma de motero. Entonces también lo demuestra acá el concesionario, los pits, todo el mundo está concentrado en apoyarlo a uno, en que el equipo y todos estemos siempre como en la mejor Honda. sueña y hazlo real. Y eso te lo da una marca como Honda. Solo show, solo show, sí señor, solo show, adelante, solo full moto show. Volvemos al full moto show con unos invitados muy especiales, pero les voy a hablar un poquitico de algunas de las marcas que vamos a traer. Una de estas marcas que viene con este grupo que está como invitado hoy, es una de las marcas más tradicionales en el mundo. Tiene una historia riquísima y es bacanísima porque tiene un estilo propio que han tratado de copiar muchas veces, pero no lo han logrado. Estamos hablando de la marca Vespa. Viene también Piaggio, viene también Motogus y viene también Aprilia. Estamos hablando de el grupo Piaggio, que lo componen estas cuatro marcas y que ahora es traído a Colombia por los coches. Pero como yo no me sé la historia muy bien, me la pastelé un poquito, pero vamos a tratar de corchar a nuestro invitado de hoy. Demos la bienvenida a Felipe Salazar de Grupo Piaggio, de los coches también. ¡Bravo! Bien, muchísimas gracias por la invitación. Felipe, bienvenido. Muchas gracias. Toma asiento, hermano, esta es tu casa. ¿Cómo están? Excelente, ¿y vos? Bien, aquí, dándole muy duro en este nuevo reto para los coches. Muy contentos, arrancando, pero aquí vamos dándole. Este 2021 sí pinta tan bueno para las motos como lo dije anteriormente, o estoy hablando chachara. Pinta muy bien, Daniel. ¿Cierto? Hay mucho deseo del cliente de comprar moto. El tema viene dado por las fábricas con sus restricciones que tienen en este momento de producir productos. Sí, eso está como… Entonces, digamos que… Digamos que la gente la ve escasa, entonces ¿más la quiere o qué? Exactamente. Uno mal la quiere y dos, pues, digamos que los niveles de ventas que esperamos para este año de pronto pueden estar un poco reducidos. Sí, claro. Ya no es por… No es porque no haya cliente y no porque no hay producto. Exactamente. Increíble. Bueno, Felipe, contanos un poquitico, a ver, para que tratemos de entender un poquitico. Los coches es uno de los… no sé si se llama así como uno de los concesionarios, una de las marcas concesionarias más grandes y más antiguas de Colombia. Colombia, exactamente. Eso es un grupo que antes era solo Chevrolet, y ahora es una cantidad de marcas. Contame un poquitico de los coches. Correcto, los coches, digamos que tiene una experiencia en el mercado de casi o más de 37 años en el sector automotriz. Hace ocho años se tomó la decisión, los inversionistas tomaron la decisión de cerrar, digamos que todo el tema con Chevrolet y volvernos una… Multimarca. Una multimarca, un concesionario multimarca. Actualmente somos uno de los concesionarios más grandes de multimarca a nivel nacional. Pues es que tiene una cantidad de marcas… Más de 15 marcas a nivel nacional. Solo en carros. Solo en carros. Ok. Hablando solo en carros. Y digamos que en todo este proceso nos hemos dado cuenta de que el negocio está ahí. Ok. Es el negocio multimarca. Cerrarse a una sola marca, por ejemplo, con todo esto de pandemia y todo esto, cuando usted distribuye una sola marca… Sí, si me frego desde origen, me fregué. Se fregó. Entonces tengo otras marcas para cubrirme ahí. Exactamente. Entonces digamos que ese ha sido el proceso de los coches durante estos ocho años y hemos encontrado nuevos mercados que estaban, digamos, un poco… no estaban muy bien cubiertos en el país, como lo es Can-Am, todo el producto de Bombardier Recreation al Product, hace cuatro años vimos esa oportunidad. Entonces ustedes son los… Ah bueno, entonces aparte de las marcas de carros, ¿también es BRP o Can-Am, pues? De Can-Am, nosotros hace cuatro años vimos esa oportunidad y la Junta le apostó muy duro a eso, tomamos la representación a nivel nacional en Can-Am. Esto ha sido digamos que un proceso, ¿por qué? Porque nosotros los coches pues tenemos toda esta experiencia en el área de servicio. Sí. Que es lo que en el fondo le hacía falta a estas marcas, servicio. Ok. Tener disponibilidad de repuestos, tener los talleres, que los carros o que los equipos salieran rápido, porque usted sabe que el cliente quiere, mete su carro el martes. Ah, y lo quiere para el fin de mano. Y lo quiere para la finca. Sí, claro. Y en la finca de pronto se le dañó un amortiguador y necesita que el carro esté listo porque al otro día tiene un rally. Sí. Entonces pues digamos que todo eso es lo que nosotros aprendimos con el servicio de estos 37 años de experiencia de los coches. Con los carros, claro. Y lo hemos involucrado en el tema de BRP. Te pregunto una cosa, porque sé que lo viví con algunos amigos que tienen almacenes de vehículos, digamos como parecidos, el año pasado durante esa cuarentena estricta del principio de año, ¿se disparó la venta de esos vehículos o fue impresión mía? Sí, fue increíble. ¿Qué cosa tan de locos eso? Porque nosotros digamos que las cifras del sector automotriz o de nuestras marcas iban así y BRP. ¿Para arriba? Iba para arriba. Es que todos creíamos, todos estábamos en la casa encerrados, nos vamos a quebrar, esto se va a acabar, el mundo va a acabar. Y la gente era feliz comprando esos aparatos. Entonces pues obviamente la junta y los jefes dijeron, no venga, paremos un momentito las compras. Sí. Pues porque no sabemos qué va a pasar, esto todo nos comió. Sí, de pronto va a ser como un boom y en un momento a otro una burbuja. Exacto, la burbuja estalló. Sí, y ya. Y resulta que esas ventas dijeron disparadas. Y planta también tuvo su restricción. Claro, sí. Eso fue a nivel mundial, no habían chip, bueno, eso no había producto. Cuando ya la demanda de ese producto fue tan alta que ya no había oferta porque el producto ya estaba... Se agotó. Se agotó. O sea, apenas en ese momento estamos... Porque, seamos sinceros, no son vehículos baratos, no son vehículos, pero muy asequibles. Pues yo me imagino que la gente fue y se encerró en fincas y quería en qué entretenerse. Listo. Entonces hace cuatro años trajeron Canam. Canamá. Pero entonces el Full Moto Show la mayoría de las veces es de motos. De motos. Entonces ustedes hace muy poquito, hace muy poco, dijeron Colombia es un mercado... Estoy pensando que ustedes dijeron esto. Colombia es un mercado de motos increíbles. Increíbles. Venga, toquemos la puerta a Grupo Piaggio. ¿Cómo funcionó eso? Exactamente. Así fue. Pues nosotros empezamos a validar y realmente el parque automotor de Colombia, las motocicletas ocupan casi el 60% de ese parque automotor. ¡Una pucha! Estamos hablando de que a nivel nacional en el año se están vendiendo 60.000 unidades... Mensuales. No, anuales. 600.000. 600.000. 600.000. 600.000. 600.000. 600.000 unidades anuales. Y dijimos, aquí hay espacio para esta marca que es líder en Europa, en ventas, con todo su portafolio y la Junta, digamos que vio con buena cara esto y dijimos, bueno, vamos a meterle, vamos a meterle muy duro. Esto fue en septiembre, en plena pandemia. ¡Pucha! Difícil decisión. Difícil decisión, claro, porque es que yo creo que durante toda la pandemia lo que más nos ha afectado a todos ha sido como esa incertidumbre, como que no sabemos qué va a pasar, que es que en septiembre, octubre más o menos, ya nos soltaron, ya esto se acabó, ya nos curamos o pensamos que el 31 de diciembre todo se iba a acabar, borrón y cuenta nueva, entonces siempre hay como esa incertidumbre. ¿Por qué Grupo Piaggio? Por lo mismo, porque es líder a nivel europeo. Entonces nosotros, digamos que queríamos traer al mercado algo nuevo, algo que no estuviera aquí en Colombia y dos, vimos un potencial muy grande en que la marca antes tenía otra representación a nivel nacional y vimos esa falencia. Pero la marca, a ver, cuando decías que la marca estaba ya representada antes en el área, ¿grupo Piaggio o era alguna de las marcas de las cuatro invitadas? Eran las cuatro marcas, pero había otro importador a nivel nacional, eso fue hace más o menos como año y medio, dos años, ellos dejaron, partieron su relación con la marca, la marca se quedó sin ningún importador en Colombia y ahí fue donde nosotros ingresamos. Ok, entonces ya llevamos desde septiembre más o menos. Sí, septiembre la verdad, pues es que fue lo mismo el tema de esta pandemia, nos pegó muy duro porque realmente las notas llegaron en noviembre. Noviembre, diciembre, logramos nacionalizar los primeros, las primeras unidades. Pero digamos que son los meses buenos, pero estabas entrando con una marca nueva, empujada, la búsqueda de distribuidores, pues usted sabe que también con esta incertidumbre es muy difícil que la gente quiera invertir, ¿sí? Sí. Y dos, pues la marca estaba muy golpeada, ¿sí? Cuando uno oye hoy ya los clientes que se han vuelto a acercar, que quieren cambiar su marca. Ah, ok, ya, sí, 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 sí. Ah, es que a mí me fue mal, o a Pulanito le fue mal con la marca antes. O no, o venga, yo compré esta moto, pero me dejaron sin repuestos. Sí. Entonces esos clientes estuvieron muy golpeados. Digamos que ha sido un trabajo de todo el grupo en volver a crear confianza en esos clientes. Que la gente vuelva a creer. De que venga, los coches. Exactamente, pero ahí tienes una ventaja, pero es que no tienes una persona desconocida detrás de una marca tan importante como Grupo Piaggio, sino que tienes uno de los grupos más grandes de Colombia respaldándote eso con 37 años de experiencia manejando clientes, manejando chicharrones, llamémoslo así, porque siempre los talleres son difíciles, llamémoslo así. Pero entonces ya tienes un grupo económico grandísimo respaldando una supermarca de cuatro marcas. ¿Cómo manejan eso, Felipe? Cuando uno dice Grupo Piaggio, uno se imagina solo las Piaggio, o ya la gente está entendiendo que es que Grupo Piaggio ya viene con otras tres. Ese también es el proceso, de que la gente, bueno, hay dos cosas. Uno, hoy por hoy la gente está muy enterada de todo. Así es el internet. Y en internet, cuando usted mete Grupo Piaggio, ya aparecen todas las marcas que el conglomerado tiene. De hecho, nosotros en este momento nada más tenemos cuatro marcas, ellos tienen más o menos unas seis o siete marcas. Y la idea es, digamos que cada marca tiene su nicho específico de mercado. Y la idea es atacar esos nichos de mercado. Sí, es que lo que yo he visto en el portafolio, que inclusive aquí en Pulmoto, tanto en Medellín como en Bogotá, tenemos una pequeña vitrina con algunos de los modelos de eso. Y es que hay como de todo para todos. Hay desde la scooter hasta la moto de viaje como la V85TT, pasando por las superdeportivas como la Dorso Duro o la Aprilia RCB4 o la Turbo. O la Retro. O la Retro. O la Retro. Hermano, espectacular. Tuve la oportunidad de verlas hace poquito en un evento que se llama Dusty Wheels en Bogotá. Y vimos esa, hay una que se llama Bober. La Bober, la nueva Bober, motor 850, que viene con Allings, que viene con amortiguadores Allings. Un espectáculo. Entonces, aquí si hay una cosa ahorita que metamos las motos, van a ver de qué estoy hablando. Es cuando, usted sabe que la moto es italiana, hermano, porque es que es linda. Ah, bueno, las cuatro marcas que estamos hablando, Grupo Piaggio es Piaggio, Vespa, Moto Guzzi y Aprilia. Bueno, todas son italianas. Todas son italianas. Se les va a ver el detalle de fina coquetería que tienen todas las motos en todos los acabados, que es muy, muy, muy bonito. Sí. ¿Qué hago? ¿Corro? ¿Me corro? Hacia el centro. Hacia el centro, estamos apareciendo. No estoy saliendo, Edgar. Sí, sí. Salí cortado todo el programa. Qué pena, padre. Es que os voy a empezar todo esto. Todo lo que hemos hablado. Uy, todo lo que hemos hablado. Listo, entonces, cuatro marcas italianas, una experiencia en servicio increíble, con 37 años manejando clientes. ¿Cómo va este trabajo de distribuidores y talleres en Colombia? Sé que empezaste apenas en septiembre. No te estoy atacando, pero la gente sí quiere saber. Me encanta una Aprilia, quiero una Moto Guzzi, quiero una Vespa porque me muero, porque mi papá tenía una hace muchos años y quiero... ¿Cuántos consejeros tenemos ya? ¿Cuántos talleres tenemos ya? ¿Y cuál es el plan de expansión de...? Actualmente tenemos nueve vitrinas. Ok. No, tenemos once vitrinas en nueve ciudades del país. Ah, ya, es que llevo un montón. Estamos en Cartagena, Barranquilla, Villavicencio, Pereira, Cali. Sí. Medellín, con el churro de ustedes. Y Bogotá, que tenemos tres vitrinas. Tres vitrinas. Tres vitrinas. Ok, eso es lo que tenemos ahora, once almacenes, nueve ciudades. Exacto. ¿Todas tienen taller? Todas tienen taller. Todas tienen taller. Esa es la idea y es lo que hay que brindarle al cliente. Sí, claro. Que tenga su taller. Nosotros, pues, en Bogotá, digamos que tenemos la principal. Sí. Nuestro taller principal. Y, pues, en este momento ya estamos con buenos accesorios y buenos repuestos para darle cubrimiento a todas esas motocicletas. Para darle esa tranquilidad a los clientes que compran una moto de estas. Y que realmente eso es lo que nosotros queremos entrar a atacar. Competir con servicio. Con servicio, exacto. Porque no es posible que, de pronto, esto le puede fallar un espejo, se le robaron un espejo en una esquina. Se le cayó la moto en una esquina. O le presté la moto a Edgar y se le cayó en ella. Se le cayó, se fue para gladiadores y eso. Y él acabó. No, no, no fue en gladiadores, se fue por allá. Entonces, pues, no podemos demorarnos cuatro meses de entrar en un espejo. Sí, claro. Entonces, digamos que ya tenemos un trabajo muy adelantado y la idea es manejar, pues, esos repuestos de baja rotación, digamos así, como pedidos de emergencia. Realmente eso nos llega muy rápido por... Entonces, tener esa tranquilidad, pues, de darle eso a los clientes. Es lo que vos decís, es que ya manejando 15 marcas de carros, me dijiste. 15 marcas de carros, la experiencia obtenida, pues, para uno dar la tranquilidad a un cliente para comprar esto. Bueno, entonces, 11 almacenes en 9 ciudades. ¿Cuál es el plan de expansión? ¿Cuántos almacenes esperamos tener? Ya tenemos... ¿Y lo que falta de este año? Ya tenemos conversaciones muy adelantadas con Pasto, Tunja, Valledupar. Buen pucho. La idea es... Una ciudad después que uno no se imagina en dónde se venden estas supermotos que vamos a presentar. Realmente estas motos, lo que hace falta es que la gente las conozca, Daniel. Sí. Sí, mucha gente, pues, no conoce una Vespa, no conoce una Moto Guzzi. De pronto Vespa, sí, pues, porque Vespa es una marca que hemos visto hace muchos años y ha venido a Colombia y se ha ido. Pero Moto Guzzi, pues, sí, la mayoría de la gente... Claro. ¿Qué? ¿Qué es eso? Pero la gente todavía no sabe que los coches... Que los coches es el importador. Es el importador. Entonces ve de pronto la Vespa en la calle, pero no... No sabe quién la trajo. Exacto. No sabe quién la trajo y no tiene el respaldo. Y el respaldo que lo que estamos... Que representan los coches. Exacto. Bueno, listo. Vamos a ir a un cortico, cortico de comerciales. Entonces, ya volvemos con otro invitado que tenemos, que es uno de los... De las vitrinas que dijiste ahorita, de la ciudad de Cali. Y vamos a entrar con algunas de las invitadas ya. Ya volvemos. Tesla, energía para tu moto. Tesla, la batería. Tesla, la batería. Bueno, y regresamos al Full Moto Show, Solo Show. Espero que les haya... Les esté gustando el programa como va hasta ahora. Recuerden que el Full Moto Show llega a ustedes por cortesía de Honda. Encuentra todos los productos de la marca, de la ala dorada, en Honda... Perdón, en www.motos.onda.com ¿Es así, Vito? Sí. Motos.onda.com.co Aquí les voy a dejar de todas formas la página y encuentra todas las motocletas Honda en todos los distribuidores Honda en el país. Y continuamos, gracias a FireParts, esto es gracias a ellos, la marca de accesorios para motocicletas de mediano y alto cilindraje que encuentran en www.fireparts.co y en todos los almacenes de accesorios del país como Full Moto. Aquí encuentras todo el portafolio de FireParts para tu moto. Y con... El patrocinio de La Cajonera. ¡Qué arepa de sección! Ahora sí, ya entran los invitados. ¡Corte! ¡Gracias! 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 Bueno, Felipe, ahorita mencionabas que una de las ciudades en donde tenemos presencia, donde tiene presencia Grupo Piaggio y los coches es Cali. Cali. Nos traímos un invitado muy especial, lo importamos exclusivamente, únicamente para que viniera a este Full Moto Show. Démosle un aplauso, él es Pablo Otero. Pablo, bienvenido. ¡Bienvenido! Dani, ¿cómo estás? ¿Bien o qué? ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Cómo va todo, hermano? ¿Contento? ¿Bien? ¿Sí? ¡Animadísimo, claro! ¿Cómo le fue el vuelo hoy? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Tocó madrugar más de lo de costumbre, pero bien. Eso está muy bien. Pero si es de noche. Pues madrugó temprano, madrugó temprano para trabajar todo el día. Caliente. Casi se daña el programa Pablo ahí. Bueno, Pablo, sos concesionario de Grupo Piaggio en Cali. ¿Hace cuánto estás abierto? ¿Qué tienes en mente? ¿Dónde estás ubicado? ¿Qué viene para moteros concesionarios? ¿Se llama moteros concesionarios? Exactamente, se llama moteros. Ahora está migrando la palabra a algo más sencillo, como lo sugieren los publicistas. Algo como MS. Estamos hace más o menos unos siete años en Cali con el tema de las motos usadas, de la retoma de los concesionarios multimarca y siempre nos hemos dedicado a las motos usadas. Nos ha ido muy bien, pero siempre nos quedó faltando la cerecita, el pastel. Siempre era como que ustedes no venden motos nuevas, además que vender una moto usada, pues tiene su tema. Desgaste. Uy, hermano. Desgastante. Yo admiro a esas personas, las odio también, pero mentira, no. Yo admiro a las personas que se dedican a ese negocio de los vehículos usados, porque es que es bien difícil. Es complejo, es lidiar con garantía y bueno, llevamos siete años haciéndolo muy bien, pero nos faltaba la solicita del pastel y queríamos una marca nueva. Ok. Y afortunadamente, pues gracias a Felipe y al grupo Piaggio que se fijó en nosotros para ser los distribuidores, pues estamos muy emocionados. No dormimos, mejor dicho, bajando información, leyendo catálogos, porque pues todos sabrán que son cuatro marcas muy importantes, muy influyentes y muy icónicas a nivel mundial. Y todas son como, y cada una de las marcas representa como una filosofía muy diferente. Entonces es muy difícil, cuando vos representas una sola marca, es muy fácil como leerse el manual y entender como la filosofía de la marca. Pero es que aquí tienes cuatro con cosas muy diferentes. Tienes Vespa, ¿cierto? Que es como un estilo y se mantienen como en ese estilo. Un vintage, sí. Sí, como algo así. Sí, como algo muy retro, como muy esa ola que está ahora como muy bacana, pero tienes como ese estilo, ¿cierto? Sí. Y tienes diferentes motores y diferentes tecnologías aplicadas a la moto, pero con el mismo estilo. Entonces se toca aprenderte Vespa, aprenderte Piaggio, aprenderle Moto Gucci y aprenderse Aprilia. Aprenderse. Todas con filosofías muy diferentes. Pero Dani, yo creo que todas cuatro concluyen en algo muy interesante y es, primero, creería yo que el 80% de los motociclistas sueñan o quieren tener una moto italiana en su casa. Ok. Además que todas representan algo muy importante y es lo que el motociclista caleño colombiano ya está dispuesto a asumir, que son la exclusividad. Ya la gente no quiere más de lo mismo, sino que quiere la moto diferente, la propuesta diferente. Hay muy buenas propuestas japonesas en el mercado, en el segmento de la movilidad y el scooter. Sí, claro. Pero la gente empieza a buscar, yo quiero la moto diferente. Por ejemplo, ¿te acuerdas del fenómeno de las B-Wiz? Y que empiezan a personalizar y organizar, es porque la gente está buscando ese sentido exclusivo. Ahí entra Vespa. Y en Vespa yo creo que hay una cosa muy bacana y es que esto viene acompañado casi de un estilo de vida. Exacto. Y vos te compras una Vespa y tenés que salir a comprar la chaqueta diferente, el casco diferente, las gatitas. El porta, la bodeguita acá atrás. Sí, todo. O incluso hasta una canasta de mimbre en la parte de adelante. Te montas en la película y de engallar a tu señora también. Es decir, ponerle la pañoletica de bolitas rojitas, el casquito real y salir. Engallar a tu señora me imagino otra cosa. Que en Cali se ve mucho eso de engallar a tu señora. Bueno, listo, es decir, equipar a la señora. También suena igual, ¿cierto? Engallarla. Entonces, digámoslo así que, bueno, entonces comprarle todo, comprarle todo, el ajuar a la señora con el casquito, todo como ese estilo. Entonces, Vespa trae eso en el grupo Piaggio. Y esta es la Vespa S Sprint 150. 150. Esta no es el tope porque hay una 300. Hay una 300. Se llama Primavera. Se llama, no, la Primavera. Digamos que Vespa, al transcurrir del tiempo, se ha dado cuenta y qué es lo que ha buscado. Su moto retro y su moto sport. Entonces, en 150. ¿Cómo así? Hay una de estas sport. Esta es la sport, que viene con pantalla de TFT. TFT. En cambio, la Primavera, que es la que mencionabas ahora, es la Vespa tradicional de toda la vida. Más redondita, farola redonda. Pero yo me acuerdo de las Vespas con farola cuadrada como esta. Es que en esa época, la línea deportiva era esta. Entonces, Vespa ha querido evocar la deportividad y lo moderno de esa época aplicada a esta época. Entonces, entendemos esas pantallas. Esto, entonces, ya, ese estilo retro con la farolita cuadrada, la pantalla sigue teniendo la misma forma de la anterior, pero ya este TFT. ABS. Frenos ABS, inyección electrónica. Esto es Euro 4. Euro 4. Euro 4, luces LED. Ya las nuevas son Euro 5. Ya las nuevas son Euro 5. Vemos detalles, nuevamente como de fina coquetería, pero también lo que veíamos antes, los controles cromados, el asiento en cuero, pues, bacanísimo, con el repujado aquí, con las costuras que se ven, sigue teniendo su gaveta, su espacio bajo el asiento, todo esto, pues, listo. Pero, entonces, esta no es la única Vespa que hay. No. Pero todas son 150, hay unas más grandes. Hay unas más grandes, están las 300. Sí. Tenemos la edición limitada o especial, que es la Vespa 6 Journey. Ok. Y tenemos la Vespa GTS, las dos, tiene motor 300. ¿La GTS es la deportiva? No, la deportiva es la 6 Journey. 6 Journey, ok. Y la tradicional es la GTS. GTS, ok. Son seis motos, ¿no? Seis motos de Vespa. Son seis motos de Vespa. ¿Seis motos de Vespa? Sí, y ahorita, digamos que han ido lanzando en esa motorización de 300 centímetros cúbicos, ediciones limitadas. Ok. Ah, ediciones especiales. Especiales, ok. Viene colores, viene ahorita una Super Racing, que viene con su marcación, viene con otros rines, digamos que ellos juegan mucho con eso. Precisamente para lo que hablábamos en un principio, darle a ese cliente su exclusividad. Sí. Que él sabe que, listo, vienen mil motos. Pero yo quiero... Pues salen mil motos para el mundo. Para el mundo. Mi numerada, yo quiero mi visión numerada. Yo quiero comprarme una Vespa porque se la quiero dejar a mi hijo. Mucha gente se acerca a la Vespa diciendo, yo quiero comprarme una Vespa porque quiero hacerme un par de vueltas en la ciudad, quiero el pico y flaca, pero más que eso, quiero dejarle un legado a mi hijo. O probablemente porque ya hace mucho tiempo su padre o su abuelo tuvo una Vespa. Es que yo estoy seguro, pues que a mucha parte de los... Ninja. Déjamelo, déjamelo. O muchos colombianos tuvieron una Vespa como su primera moto. Hace muchos años estuvo Vespa aquí en el mercado. Y yo llegué a los clientes diciendo eso. Que llegué a los clientes diciendo eso. Venga, mire, vea, yo tuve esta Vespa hace rato, mi papá la tuvo, yo quiero volverme a hacer una Vespa en cuanto está. Todo. Ahora, Dani, qué pena. Hay un tema muy importante y es que asocia exclusividad con la palabra costosa. Ah, sí, claro. Y no sé cómo ha hecho el grupo Piaggio, pero tenemos una Vespa de 12 millones 890 mil pesos, entonces la gente dice que no son motos de 20, 30 millones, sí lo son, pero ahora tenemos una moto de 12 millones 890 que va a ser más no exequible para el mercado colombiano, que es la VXL y la SXL. Es como una edición similares o muy similares estéticamente. Con farola más redondita y con farola redonda. Sí, farola redonda, digamos que pues como todas las marcas buscan un ensamblaje en otros países, sí, la marca tiene su fábrica propia, fábrica propia en India, fábrica propia y allí hace el ensamble de esas motos de entrada. Ah, ok, no es que le digan a otra marca que le digan no, ellos tienen su propia fábrica y ellos mismos hacen el ensamble de solamente esas dos de ellos. Esas dos, VXL y SXL. VXL y SXL. Ok. Sí, y estas italianas. 100%, esta es 100%. En una cajita de madera, con la banderita de Italia, vienen todas ensambladitas, guardaditas. Perdóneme la ignorancia, Pablo. Todas son automáticas. Sí, sí, sí. Todas estas Vespas. Pero mira que esa pregunta la hacen muy constantemente, no es ignorancia porque hay gente que antes creen que el de los cambios acá, la inquietud está, pero ahora son 100% automáticas. Lo que te decía, Dani, 12.890 es una muy, muy buena propuesta para el mercado colombiano que está tan saturada. Para una moto exclusiva y diferente. No, y no solo eso, Dani. Hay otras scooters en el mercado con ese mismo precio, pero hay un millón en la calle. No hay una moto que tú le puedas poner al lado para compararle, decir, es que, venga, comparémosla con esa porque es que Vespa no solamente es montar en la moto, sino que es una moto de sensaciones. O sea, tengo muchos amigos con scooter que me han dicho, dame una vueltica en la Vespa demo, que tenemos una demo disponible y me dicen, mágica, qué delicia de moto, además que es el pinche por 12 millones 890 llegar a una moto un semáforo y todo el mundo así. Porque es la locura. Lo primero que le preguntan a uno es qué año es. Exacto. Porque creen que es una moto vieja. Es nueva. La están vendiendo aquí. Entonces es muy bacano esa. ¿Dónde? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? No voy a decir eso, no voy a decir la palabra horrible. ¿Dónde queda MS? Moteros. Moteros queda en la avenida Sexta con 24. Hoy por hoy estamos en ADT, pero muy pronto estaremos a dos cuadritas en una propuesta comercial para todos los colombianos, todos los motociclistas, moteros, del país que quieran ir a disfrutar un cafecito, un sitio donde vamos a tener espada de motos, donde vamos a tener servicio técnico de la marca y multimarca. Vamos a tener un espacio de 550 metros. Un espacio muy, muy imposible para usted llegar, a sentarse, para usar un fin de semana, pasar el pico y flaca o antojarse de una nueva o de una usada. Pues va a estar muy bien, muy bien ubicaditos. Felipe, te pregunto una cosa. ¿En el grupo Piaggio cada una de las cuatro marcas tiene una garantía diferente o estamos manejando una garantía por todas? Todas. Todas son iguales. ¿Qué garantía tienen las motos? Son dos años o 20.000 kilómetros. Dos años o 20.000 kilómetros en Vespa, Piaggio, Motoguchi o Aprilia. Cualquiera de esas. Cualquiera de todas. Exactamente. Esta es el tope de las 150. La deportiva. La deportiva. Esto viene con freno de disco, amortiguadores, chinderos, pues, la Vespa de Batman, como dice usted, tablero TPT, inyección electrónica, una cantidad de cosas, una cantidad de buquetes que viene en esto. ¿Cuánto vale este fierro? Por este mes, bueno, precio normal 22,990. Por este mes están 19,990. 19,990. Pongan asterisco. Usted ponga el asterisco. Solo por este mes. Solo por este mes. Es decir, solo durante este programa. No se va a llevar el programa en un año. Bueno, porque no va a estar así, sí, no, cuando no hay Uy, no. 22,990, precio lista. Precio lista. Precio lista. Y hoy 19,990. 19,990. Con eso estás comprando un scooter de 150 centímetros cúbicos, frenos a veces, inyección electrónica, pantalla TVT, luces LED. Conectividad celular. Conectividad celular también. Sí, también. Te avisa ahí llamadictos. Vos podés con la aplicación ver tu moto prácticamente. ¿Sí? Sí. Ah, tiene aplicación para el celular también. Ah, bueno, es una cantidad de cosas muy bacana. Pero lo más importante de todo es que vas a decir, ah, pero es que en el mercado hay motos más baratas. Estoy seguro que hay motos más baratas, pero no son así exclusivas. Y no tienen estos acabados. Decilo por la voz que siempre lo decís. Ah, pero es que hay motos más baratas en el mercado. Es que hay motos de 12 millones y punta también 150. Sí, pero hay un millón en el mercado. Claro. Aquí estás comprando exclusividad. Aquí estás comprando un estilo de vida. Hay tres cosas vitales. Aquí no te la van a robar, no te la van a robar. Lo tenía que decir. Al día de hoy el tema de seguro baja muchísimo. Los seguros son baratos y estás comprando una moto exclusiva en la que te va y vas a ver, aquí se puede decir progresarías por gracia a los patrocinadores, una chimba. Vas a comprar tu casquito retro, tu cosita, tu chaqueta, tu pinta y vas a salir con tu mujer engallada. Exactamente, engalladísima. Ahora, otra cosa, Dani, aparte de que me parecía muy importante el tema de la ropa porque la gente se acerca diciendo, quiero una moto que no me la esté mirando los ladrones. Eso es muy importante. Y segundo, yo le digo a la gente, tenés algo muy bacano que no pasa en las otras marcas. Vos todos los años estás pendiente de cómo se va a actualizar la moto. Realmente esa es una moto que me da gusto tenerla en parte de los tres cuatro mayores. Las actualizaciones van a ser internas. Cuando pase a Euro 5 la moto se va a seguir viendo exactamente igual. Es la misma. Es el mismo estilo retro, bacano. No pasa de moda, no se ve vieja, no se ve... Ah, es que ya no tiene el tablero así, ya no se ve la parola así. Sino que tú tienes una Vespa y punto. Pueden pasar los años del mundo. Ah, no, y entre más años pasen mejor mejor. Exactamente. Entre más años pasen mejor. Eso no te va a pasar con ninguna otra marca. Y eso llegan a preguntar, oye, ¿y qué tiene esto de nueva? No, no necesita internamente. Internamente, obviamente su motorización, su consumo, su suavidad. La suavidad. Van mejorando el tema de amortiguadores, el tema de frenos ABS. Digamos que esos son los componentes, pero su monocasco de su moto va a ser exactamente igual. Es más, entre más vieja más de pronto pueda ver. Sí, esa es daño. Vespa es una de las marcas que trae Grupo Piaggio con los coches para el respaldo y toda esta parte que es supremamente importante para las personas que están buscando una moto exclusiva y con respaldo. No se despeguen, ya vamos a traer otra invitada de otra de esas marcas que estoy seguro que esta sí es un poquito más desconocida y cuando la vean, la gente la va a tratar como de mirar, como de tratar de entender. Un choque. Un poquitico, sí, como un choque, como que no entendemos cómo es la moto. Hoy por hoy, sí. Y les garantizo que en persona es mucho más bonita de lo que se ve en las cámaras o en las fotos. Ya volvemos. ¡Qué chousazo el que nos estamos tirando hoy! Y llega a ustedes por cortesía de Honda. Le encuentran todas las motocicletas de Honda. Todo el portafolio lo encuentran en www.motos.onda.com.co Honda.motos.com.co Y en todos los almacenes Honda del país se encuentran todo el portafolio. Y muchísimas gracias a Faber para que continúe con nosotros después de todas las temporadas. Encuentra todos los accesorios para tus motocicletas de mediano y alto cilindraje en www.fireparts.co Y encuentra todos los accesorios también en todos los almacenes de accesorios. Y aquí en Fullmote encuentras todo el portafolio de Fireparts también. Y continúa con nosotros. ¡Qué arepa de sección! Gracias a la gente de La Cajonera que hoy nos mandó la arepa light sin azúcar porque se dio cuenta que durante este break que tuvimos de sección, de este break que tuvimos de Fullmoto Show comimos mucho y nos engordamos bastante. Así que muchísimas gracias a La Cajonera. Y encuentra todas las opciones de La Cajonera que tiene una arepa casi que para cada día de la semana en cajonera.com Vito, un millón de gracias. Tenemos, continuamos con nuestros invitados de Grupo Piaggio con Felipe y con Pablo y una nueva invitada que verdad que es espectacular. Ya la vamos a entrar. ¡Gracias! 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 En 1921, gracias Pablo por el dato, un señor de nombre Carlo de apellido Gutzi, ojo a la pronunciación porque probablemente lo digamos muchas veces equivocadas y para que usted no se equivoque, Carlo Gutzi fundó la marca de motos MotoGutzi y la invitada en este programa continuando con la gente de Grupo Piaggio y de moteros, es la MotoGutzi B85 TT. ¡Gracias! 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 Pero porque oías tanto la palabra motero, es que tiene... No me parece, es que somos motoclistas, Edgar. ¡Somos motoclistas, no moteros! Pues listo. Consumimos... Y no rodamos, montamos en motos. ¿Qué hacemos si consumimos mucha prensa española y en España se habla de... Yo creo que estamos... Yo creo que Edgar y yo estamos generando un contenido lo suficientemente bueno como para que deje... Pero Edgar porque está... Edgar se siente presionado por... Por su salario, si no, él también diría moteros. ¡Gracias! Él es de Cali, ¿es así o no es Edgar? Tú me dijiste que... Que querías de cero al aire y es su momento. ¡Ah! Como le parece. Bueno, listo, entonces. Esta es la MotoGutzi B85 TT, esta es la versión de... Llamémoslo así. Turismo, doble propósito, algo así. Es la multipropósito, multipropósito. La multipropósito de la marca. De MotoGutzi. Ok. Pero este motor... Este motor de... B85 es porque no es un motor... ¡Ojo! B85... V85 TT es porque es un motor en B, así ustedes no lo entiendan, el motor sale así. Entonces es como una B, pero no para adelante y para atrás, sino así. A los lados. Este es un cilindro, al otro lado tiene otro. 85 es porque es 850 centímetros cúbicos. Y TT debe ser porque es todoterreno. Es como... ¿Sí? En italiano, todoterreno. Todoterreno, ok. Todoterreno. Todas las MotoGutzi tienen este motor. Todas. Todas. Esa es la insignia de la marca. Ok. Aspirado por ahí. Ok. Bóxer. Llamémoslo así. Un bóxer, pues... Ellos siempre lo han catalogado como su motor bóxer. Ok. Y, como decía Felipe, se enorgullecen de tener un motor con tanta tradición y que sigue funcionando súper bien. De maravillas. Refrigerado por aire. Cierto. Y que una de las banderas y los baluartes de MotoGutzi es lo que duran los motores. O sea, la longevidad de estos motores. No es un motor que suba altísimo de revolución. No estamos hablando de unas cifras de potencia astronómicas, para eso tenemos la otra marca. Exacto. Para eso tenemos la otra marca. Exactamente. En esto tenemos nuevamente ese disfrute de la conducción. Exacto. En un motor que entrega unas sensaciones diferentes. Pero al momento de prenderla, la moto se mueve diferente. No transmite calor. A pesar de ser refrigerada por aire, no transmite calor. Les voy a decir una cosa. Es que la mayoría de las motos que andan en el mercado que son refrigeradas por líquido, ese calor que sentimos es cuando se prende el ventilador y no se manda el calor hacia nosotros. Eso no lo vamos a tener en esto. Entonces, una moto que no transmite calor. Entonces, este motor de 850 es el mismo en todas. Y tenemos modelos como este, que es como el de turismo, llamémoslo así, el todoterreno, el multipropósito y tenemos los otros estilos que son por un poquitico más retros. Retros, exactamente. Tenemos la B9, la B9 Over, que es una moto muy linda. De locos, la conocí. Tuve la oportunidad de conocerla en Dusty Wheels y en Gladiadores también. Pero si yo anoté esa es porque no conoces el aniversario. La décimo aniversario. El día que veas el aniversario te orinas. Porque esta me pareció muy bacana porque es que es ese estilo de Moto Guzzi bacano con ese motor, pero bien equipada con suspensiones all-ins y una cantidad de cosas, pues, bacanitas. El Brembo, pues, viene muy bueno para acabar. Centrémonos en esta B85. Moto Guzzi todavía hecha en Italia. Esta gente que hace todavía sus motos en Italia, que hace todavía sus motos en Europa, se encargan de mostrarle a usted y de decir con orgullo, somos hechos en Italia y aquí en el tablero dice Made in, Made in, Mandelo del Lario. Es decir, las motos siguen siendo fabricadas y ensambladas en Italia. Así es. Entonces, y eso se ve en toda la moto, en todos los acabados de la moto. Las botoneras bonitas en dos colores, como con este acabado, como decir, como estilo de aluminio. El tablero TFT. TFT. El manurio de uno y un octavo, el manurio grueso. Las maniguetas, los frenos, todo el equipamiento que tiene la moto. Viene con pinzas Brembo. Suspensión ajustable tanto adelante como atrás. Es de cardán. Es espectacular la moto por donde sea que la mires. Como lo mencionamos antes de meter la moto aquí, es una moto que estéticamente es mucho más bonita. Las fotos no le hacen justicia, digámoslo así. No digamos pues que la que espera en fotos. No, no, no. Pero su belleza se encuentra viéndola aquí. Y montando. Es como si conocieras una modelo italiana. En catálogos, bien. Pero cuando lo hagas en físico, va a ser lo mismo. Las curvas, los colores, los brillos. Todo. Pablo es un enredador de siete suelas, parce. Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo entrar al local. Por eso es que odio a los vendedores de cuas de segunda. Qué enredador de siete suelas tan hijo de madre. Pablo, yo no he tenido la posibilidad de probar esta V85 TT, pero yo sé que usted sí. Usted me la prestó una vez para andar la media cuadra. Media cuadra. Media cuadra y me la quitó. Media cuadra y me la quitó. Contanos un poquitico de esa sensación de manejo de este. No estamos acostumbrados a manejar un motor como este. Lo más medianamente cercano que tenemos es una BMW. Y funciona, aunque similar, es bastante diferente como la entrega de potencia y la cosa. E incluso muchas veces que la gente me ha querido preguntar qué sensaciones transmite. Las sensaciones que transmite de esta marca bávara, de ese motor en movimiento. Bávara. Bávara no es Alemania. Alemania. Pues de BMW. Ah, ok. Ya, ya, ya. La gente me pregunta cómo se siente. Se siente muy similar una moto. No, es que utiliza palabras. Apuntale ahí para que... No, parce. Qué cosa tan... No, 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 no. Tienes que estudiar, ¿no? Por este momento que era una moto adicional. Parce, a lo bien. Pues. Ya salí en uno. Bueno. Ah, sí. Entonces, las sensaciones son muy similares, pero hay algo en el que solo lo podés disfrutar yendo a una vitrina y abriendo el switch. Yo creo que lo abras y sintas esa sensación, el sonido, todo. Todo ella habla sola. Ella habla sola. Pantalla TFT. Sí, el saludo es increíble. Cuando sale el logo de Motobus, impresionante. Es un tablero con una cantidad de información, pues. Pues madre. Ahora. También conectividad de celular. También. Con aplicación para navegación. Mapas de manejo. Mapas de manejo. Mapas de manejo. Ah, y en italiano. Y en italiano, pues, que no es lo mismo. ¿Listo? Entonces, esto se prende de aquí abajo. Así es. Tiene un sonido diferente a todo lo que estás acostumbrado a escuchar. Toda. Y ves lo que hace el motor, Edgar, ves lo que hace el motor. Mira que tiende como a jalarte un poquitito. Pero cuando estás en movimiento, esta sensación ya no está. Ya no está. Ojo. Es una moto que a bajas revoluciones. Se reñan muy bien. Se reñan muy bien. Se reñan muy bien. Es una moto con unas bajas excelentes. Se ve que uno hace el testeo de amortiguación. Claro. Siempre, siempre. Todo el mundo hace este testeo de amortiguación. Como si eso fuera importante, pues. No tiene absolutamente nada que ver, pues, en el momento de la... Usted dirá, ah, tiene muy buena suspensión. Sale y la baja delante ni da tope. Eso es mucho monochoco. Eso es mucho monochoco. Eso es mucho monochoco. Monochoco. Eh... ¿Qué está pasando con esas scooters de las cuales están vendiendo un montonón que tienen un problema con la suspensión delantera? ¡Ay! No le voy a decir cuál. Voy a apostarlo por ahora en las Vespas. ¡Listo! Entonces, inyección electrónica, frenos ABS, mapas de potencia, conectividad con el celular, luces LED, pantalla TFT, toma 12 voltios en el tablero. En el tablero de carga. En una posición de manejo muy, muy cómoda y, pues, es bajita, digámoslo así, la altura del asiento. ¿Cuánto mide usted, Dani? Yo mido uno de 35. Mane. Mane uno de 75. Y mire, pues, como... Y con los pies bien. Y con los pies bien. La suspensión también, de todas maneras, es irregulable. Es decir, puedes ajustar el articulador trasero en precarga también para ajustar de pronto un poquitico la altura de la moto si llevas... Pasajero. Si llevas pasajero o no llevas pasajero. Eh... Volviendo a esta, la motobus IV 85 TT, ¿qué vale hoy? Hoy está en... 63,990. 63,990. 63,850 centímetros cúbicos, más todo eso que le digo, dos años de garantía o 20.000 kilómetros. Así es. Dani, perdón. Señor. Tú me habías preguntado las sensaciones de manejo. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que en videos anteriores tuyos habías dicho que qué bueno volver a las sensaciones de las motos de antes? Sí, sí, sí. Te acuerdas el motociclismo y luego apareciste con el súper extraterrestre que te compraste. En fin, hipocresía. Eso me lo han criticado un poquito. En fin, la hipocresía. En fin, la hipocresía. Y en ese orden de ideas vas a tener ese tipo de sensaciones, por eso quería que la aprendieras, que la sintieras, que vieras cómo se funciona. Que se la lleve. Pero con toda la seguridad. Espera. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Espera, espera. No me interrumpa el señor. ¿Que me la qué? Que me la lleve. ¿Cuándo la lleva? ¿Ya? Me van a enredar. Me van a enredar. Me puedo ir en ella para el encuentro de motociclistas que montan en moto para el MS Weekend. Para el MS Weekend. Para el MS Weekend. Allá, vamos. Allá la vamos a hacer. Una prueba bien larga. Porque es que van a ser casi 800 kilómetros que le vamos a dar a la moto para probarla. Es una prueba de verdad. Perdón, Edgar. Perdón. Perdón. Me va a matar, Edgar. Me va a matar. Listo. Entonces, continuando con esta. Otra cosa que de pronto los televidentes que son verdaderamente pendientes. Se dieron cuenta que la moto es de cardán. No es de cadena. Para todas aquellas personas que se quieren desentender del mantenimiento de cadena. Nunca tensionar. Nunca lubricar una cadena. Está el cardán. Que es una pieza de muy bajo mantenimiento. Muy bajo mantenimiento. Sí que cambia el aceite. Creo que cada 10 mil kilómetros. Si no es más. Una cosa así. Entonces, no tiene mantenimiento. Es libre de mantenimiento. Casi que libre de mantenimiento. Llegámoslo así. Y entrega. Y tiene una entrega de potencia muy suave el cardán. Entonces. Ahora otra pregunta. Todas las motocrossis son de cardán. Es decir. Todas vienen. Aspiración aire. Cardán. Ok. Entonces, todas refrigeradas por vientecito. Todas de cardán. Todas con motor 850 centímetros cúbicos. Todas enyección. Ah, hay una C750. Que se llama B7. 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 B7 Razer o B7 Stone. B7. B7. Había una de esas. B7 Razer. Yo me acuerdo que era espectacular. Cromada. Cromada. Y viene con una. Espectacular. Esa es la especial. Aniversario. Marcada. No, el aniversario. Es una franja marcada. Sí. En todo el tanque. Todo el centro del tanque. De encuero. Muy limpio. Pero el tanque era cromado. Es espectacular. Era muy. Era una cuada de locos. El único problema que usted tenía es que cuando le da el sol al tanque. Le insola la papada. Era el único. Mentira. No, no, no. Eso no pasa. Eso no pasa. Se me recalienta. A donde me recalientan el pescuezo. Y si engalló. Empiezan las preguntas. Empiezan las preguntas. Empiezan las preguntas de abajo. Y si engalló. Yo que tengo la papada. Se me va a insolar mucho. No. Eso no pasa. Si engallo mucho a mi señora se le engaña en otra cosa. Eso no pasa. Eso no pasa porque la moto tiene una franja de correo en la mitad. Si no, sí pasaría. ¿Cierto? Gracias a los italianos. Esa es la B7. Espectacular. De locos. nuevamente continuando con esa línea como la de la vespa es muy diferente a lo que estamos acostumbrados con el mercado primero que todo el motor pocas motos ya tienen como cardán pocas motos vienen con esta configuración de motor incluso muy pocas ya vienen refrigeradas por aire entonces vale la pena como recargar eso entonces suspección invertida delante ajustable suspección ajustable atrás en precarga y en y en dumping también viene con llantas de uno por originales de fábrica que más se me pasa por ahí cardán no sabe eso rines de radios para las personas que les gusta de pronto que piensan que no pueden de pronto salir con una moto no pueden salir off-road con una moto que son de rines de aspas esta ya viene con rines de radios y todo ese encanto italiano que le ponen estos manes a las costuras del sillín a la marca del sillín usted la ve por todas partes y se pone a detallarla y ese motobus y por todas partes de manera muy bonita por todas partes cuando prendes el tablero ahorita edgar le vamos a mostrar el tablero verdad que es una cosa espectacular los accesorios me imagino que lo que viene en acceso viene una versión de esta es una alegría viene una versión que ya viene lista con rines trenzados rines trenzados para eliminar el neumático a otro 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 otra cosa que hay que a ver que me voy que me voy pillando a medida que voy a estar que estoy parado aquí como 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 en la moto y me voy como detallando cosas las maniguetas son ajustables también tanto que no es como freno pero detalles como que la palanca de cambios y la palanca pero también son también son ajustables que me monto porque le salgo a mateo me tiene enfocado ahí entonces detalles como maniguetas de freno hay incluso ajustables que lo hemos visto en muchas motos pero la palanca de freno y de cambio también es ajustable y giras la palanca entonces te puede quedar no sólo más lejos o más cerca sino más arriba o más abajo estos son detalles de ajustabilidad muy bacán volviendo a la travel me pareció haberla visto en un almacén en eeuu como con un verde es el al 100 años es así es así sacar una edición lo que les comentaba al principio si la idea del grupo es estar sacando ediciones limitadas ok para mantener el mundial es decir lo exclusivo lo exclusivo lo volvemos incluso más exclusivo todavía exactamente pero ese es la cien años no es militar como verde pero pablo no pero pues es que el señor me puso de suelo pero todavía funciona el micrófono si va a tocar y una chuspa vamos a tener en colombia esas ediciones especiales vamos a traer algo vamos a tener algunas porque más o menos en tres meses están llegando lo que pasa es que pues también fábrica ha tenido sus sus restricciones todo el mundo estuvo cerrado mucho tiempo sino obviamente la pucha de las motos está volviendo otra vez a arrancar apenas está metiendo carbón como un berraco pero entonces listo vamos a volver a arrancar y ya hay una escasez de componente en otra parte no sé qué así que un poquitico de calma alguien ayer me preguntaba en el taller porque una moto tan popular como la otra scooter que mencionábamos al principio no se le consigue ni siquiera correa pero hay un desabastecimiento de todo a nivel mundial y por ende nos va a afectar a nos va a afectar a todos nos va a afectar a nosotros pablo usted ya ha manejado esta moto más qué tan grande es el tanque gasolina cuánto le cabe más o menos cuánto te hace por galón tenés más o menos un estimado dan y más o menos unos 60 70 kilómetros por galón ok a un buen ritmo no es una moto que para mi entender me gustan las motos apretadas pero esta no es una moto que a mí me nazca mantener todo el tiempo a tope a usted de los maricas que corren en la calle y la verdad sí debo ser sincero no mentiras pero en el caso por ejemplo de las touring es me gusta apretarlas y en esta moto la sensación es completamente distinta vuelvo y les digo manejar esta moto es toda una experiencia por las necesidades de manejo por cómo te mira la gente es algo que yo no voy a experimentar una moto de turismo vos tenés una superbike todo el mundo tiene que ir con ella te compras una moto de turismo nadie te va a mirar a ver si es una 11.90 y es como una moto más las peladas te dieron de mirar pero esta moto es los pelados me miran mucho en esta moto y con pasajero pablo los pelados no la pasajera feliz el tamaño del sillín es muy grande y otra cosa que nos cabe anotar es que el grupo piallo viene con todos los accesorios para equipar las maletas chaquetas cascos todo de la línea de la marcha entonces qué bacanería yo invito a la gente realmente a que la monte yo no quiero hablarles de si yo hice si yo no hice monte la y siéntase en algo diferente o sea una moto que volvemos a lo mismo no le van a pasar los años siempre se va a ver así de de chipa y daniel tú lo estás experimentando la gente que se aquí les está experimentando es una moto que tú te quedas viéndola y ves el reto y le vas encontrando a detalles y tal cosa entonces ya si la moto se revoluciona a esta velocidad o si le saco tanto si eso pasa en un segundo plano volvemos a lo mismo lo que tú dices aquí invita a uno usar ese casco el retro que nos vimos la otra vez a usar toda esa pinta retro retro y a disfrutar la moto de una forma diferente no hay pero está pero exactamente no hay no hay una moto con que compararla no hay no hay una moto como bueno digamos que la compara uno con otras 850 del mercado digámoslo así pero este es un motor diferente viene con un estilo como diferente no están tanto enfocados como en esa modernidad sino de mantener como ese estilo bajano la victoria sin perder ese doble propósito que tiene la moto que tiene muy buena altura del cárter tiene buena altura del sillín en donde uno alcanza buenas suspensiones invertidas regulares rines de radio viene con unas llantas que son más o menos unas 90 10 más o menos que la forma a poner a prueba este fin de semana incluso vamos a tratar pues de tirarnos una parte por destapado porque vamos a ensayar la moto con parrillero y con equipaje y todo a ver qué tal nos va y le contamos en mi canal de youtube daniel fernández 18 qué tal nos va con este fierro de hecho se aprueba en ofro no sí claro estoy en gladiadores en gladiadores con mateo jaramillo se llama el parcero más tomás tomás jaramillo se llama el parcero y le digo una cosa pues esta moto aquí donde usted la ve es una cuando usted la ve con el número y con las llantas de taches con las que había que correr gladiadores parece una moto de guerra parece una moto como la que uno dice hue madre qué moto tan espectacular este bierro viene en qué colores rojo tiene rojo amarillo rojo blanco esa rojo amarillo y gris atacama que es ese verde a ok ese que es como un gris ataque si si es verde ahí verdoso como como raro dani usted si notó algo de los detalles de la moto que en la luz que tiene la luz que tiene es el logo es el águila del lobo de motoguzzi la luz es excelente estamos de lo que no necesita no necesita explorador explorador no 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 de tener razón felipe realmente nunca me enche de la presentación de todas las iluminaciones direccionales stop todo el stop también una cosa de locos ahorita tienes que venir a mostrar el tablero es fue mucha cantidad de información que tiene el tablero pero imagino que no lo manejará lo aprenderá a manejar a español y todo el cuento otra vez el precio felipe 63 990 63 990 pueden verla en cali y yo la voy a tener unos días también por si de pronto me ven por ahí me piden una foto y hablamos y conversamos y de pronto le interesa un test drive me escribe al interno para el instagram en dale fernández 18 y programamos una prueba de ruta si verdaderamente está interesado en montarse en una moto de turismo italiana dani señor algo muy importante más todo es muy 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 importante en moteros concesionarios tenemos la opción de venderte en moteros piallo cali venderte la moto y retomarte la moto tuya o que el modelo del año que sea muy importante el vehículo tuyo el carro tuyo o sea esto es algo nuevo la mujer engañada la mujer engañada me llama me dice quiere una moto nueva y quiero esta moto en parte de pago yo no tiene que ser en cali no tiene que ser en cali donde sea que donde sea pablo se encarga de mandarle la moto llevar la moto recuerde la moto alguna cosa hace para en eso se especializa pablo en ponerle las cosas fáciles a usted para que se lleve una moto bus y una vespa una piaggio o una prilia hablando de prilia ya vamos a meter una prilia no se vaya ninja yo les damos la bienvenida de vuelta al full moto show que llega a ustedes por cortesía de honda que encuentran en www.motos.com.co aquí les voy a dejar la página es un poquitico enredadita pero ahí encuentran todas las motocicletas de honda al igual que en todos los almacenes de honda a nivel nacional www.motos.com.co no espera ahí espera ahí porque tengo una información muy importante y es que para ver para la marca de accesorios para motos de mediano y alto cilindraje la encuentran en www.fireparts.co y la encuentran en todos los almacenes de accesorios del país y en full moto tenemos todo el inventario de accesorios para tu moto de la marca fireparts y a nuestro funciona y seguimos con pases para esta niña pases para esta pases para esta pues pase y seguimos con que arepa de excepción muchísimas gracias a la cajonera que continúa con nosotros trayéndonos sus arepas todas ahí está trayéndonos las arepas todas y hoy estamos con la arepa light que no es sin azúcar y recuerden que el portafolio de la cajonera completo para una arepa diferente cada día de la semana lo encuentran en cajonera.com nato no son para usted deje de vela mi arepa parce listo entonces como lo prometido es de una la última invitada del show de hoy con felipe y con pablo les vamos a presentar la aprilia dorso duro ya entra bueno continuando con nuestros invitados pablo y felipe de grupo piallo y de esa cosa que queda en cali no me acuerdo cómo se llama moteros ok esta vez la tercera invitada y es una de las marcas no teníamos una piallo aquí para traer pues que la cuarta marca del grupo piallo y ya estamos con aprilia aprilia seguimos italianos 100% italianos 100% todas estas son hechas en italia si tenemos una motórtica de entrada sí que es aprilia que es una dcr 160 ese es moto scooter scooter automática 160 frenos a veces es la que está en tu almacén de locos es el cartón divina al rin 14 ojo muy bonita ojo con ese dato porque es supremamente importante si usted no sabe que estamos hablando desde una pasadita por mi canal de youtube daniel fernández 18 y veo un vídeo que hicimos sobre el tamaño de los rines y qué tan importante es que un scooter venga con rin 14 adelante como lo es la aprilia sr 160 en ciudades que tienen un pedazo de pavimento de mierda como lo tienen las ciudades colombianas de verdad que un rin 14 es una ventaja la hijueputa para tener en un scooter algo a tener en cuenta de esa aprilia es que esta moto es netamente aprilia o que es una moto de otra marca con los logos de aprilia 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 y su plataforma nueva dieron no vamos a ponernos a improvisar con scooters vamos a buscar para nosotros la mejor scooter que ha existido y es la piaggio tifón yo creo que se consigue en cali se conoce como tifón la tifón claro en la época de la yogi de las adreses esa era la moto que había que tener espectacular caminaba durísimo y era rara diferente entonces aprilia dijo no yo quiero esta moto para hacer mi base pero no se ve como una pero no se ve como la typhoon no es mucho más deportiva mucho más deportiva más bacana acuérdese edgar para que ponga una fotito de la aprilia sr 160 por favor esa es la única moto que es ensamblada en india en esa misma fábrica que hay para allá y empezamos en la chiver chiver y dorso duro chiver y dorso duro dorso duro con motor 900 kilómetros cúbicos es decir mismo chasis mismo motor en la chiver y en la dorso duro que es este el chasis cambio cambio un poquito ok esto es un chasis naked del archivo ok esta más es una más una super moto es una super moto dorso duro es un modelo que ya lleva varios años en el mercado para eso viene viene va a entrar pues digamos como un cambio generacional con sus motor euro 5 ok estamos en este momento pues ya como a la espera de que nos digan parece que en el eidma se está especulando que digamos en lanzamiento este es un motor este es un motor en b de 900 centímetros cúbicos a diferencial de la moto bus y que no viene como así en la moto sino que viene así es decir un cilindro para delante del otro tendo para acá muy tradicional en la aprilia aprilia a excepción de sus scooters no tiene motores que no sean en b es cierto no tiene motores que nos han inventado estamos con chiver 900 dorso duro 900 que es esta y ahí pasamos a la tuono digamos que ahora entraron las dos nuevos dos nuevas que son de locos que no van a estar en el país a mitad de julio ya llegaron a colombia que es la rs 660 y la tuono 660 que motos tan que no han llegado y ya no quedan sino cuatro discos amibles que motos tan ojo ojo con este dato edgar estas fotos me las tienes que poner por favor estamos hablando de la rs 660 y tuono 660 de aprilia es la entrada de aprilia en este segmento como de mediana cilindrada pero entraron diciéndole a todo el mundo la mejor quita día y porque es que trajeron una moto bicilíndrica en vez en vez con motor 660 con unas prestaciones superiores a lo que se encuentra en este momento en este momento en el mercado con motores bicilíndricos hasta 700 centímetros cúbicos le hace z 650 y yamaha r7 o m7 mt07 pero con unas prestaciones increíbles con toda la tecnología de competencia exactamente que proporciona la marca aprilia incluso ya hay una copa en europa de aprilia 660 exactamente de locos y ss project sacó unas versiones de locos yo que tuve la posibilidad de correr en la isla de man en motos de 650 centímetros cúbicos bicilíndricas cuando se lanzó esta moto al mercado todos los equipos dijeron suerte con kawasaki suerte con su suki que eran las dos seis cincuenta que traían porque es que la plataforma a ver una 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 suzuki 650 o una una kawasaki 650 bicilíndrica lograban sacar en la isla de man exprimidas hasta lo más mal al 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 borde más de reventarse el motor porque se revientan muchísimo y es la categoría que más deserción tiene porque muchas motos no terminan con 95 98 caballos ya la prilia 660 estamos hablando que supera los 100 caballos de fábrica esto imagínate poder traer una moto con la cilindrada permitida en la isla de man que ya empieza superior a los 100 a los 100 a los 100 a los 100 caballos de verdad va a ser increíble y vienen dos versiones la rs que es full karen hay y la torre y la tuono que es una moto que es una moto nike que es una moto nike es una nike es una nike como con tanguita solo con la tanga solo con la tanga motos de verdad espectaculares que ya llegan de la mano de grupo piajo aquí a colombia para mediados de julio más o menos pero entonces hoy tenemos esta que la dorsoduro 900 centímetros cúbicos y ahí saltaríamos a la tuono tuono de 4 v4 100 centímetros cúbicos y a la prilia rcb 4 que es la super baile acuérdate que en esos dos modelos viene la factor y de la factura de la competencia por lo más de los más toques impuestos pues pucha increíble de verdad esos dos motores listo entonces concentrémonos en esto motor de 900 centímetros cúbicos suspensión invertida rines de aleación llantas de carreras frenos brain botes de frenos aprilia 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 digamos que ha desarrollado para su para su marca de competencia sub línea de frenos increíble también inyección electrónica mapas de potencia también de fb cablero tft muy similar pues al de la de la moto muy similar iluminación led en toda que moto tan espectacular ya la dorsoduro lo habíamos visto antes esto sí es como el paro delantero es halógeno correcto no son halógenas listo ok ahora no va analizado pero es que viene con luz halógena para una moto es cuanto al una dorsoduro y esa está en 54 990 54 990 como 20 millones de pesos menos que la competencia directa web no y lo otro es que nosotros hace poco en el canal ya lo tiene la competencia analizada nosotros hace poco probamos una super moto para la calle de otra marca y está por un precio parecido cierto por esos lados debe estar por esos lados debe estar aquí tienes una moto más como estaba hablando de los barnas 701 aquí tiene una moto un asiento mucho más cómodo sobre todo el trasero para llevar el parrillero mucho más mucho más cómodo un motor en b que el motor en ver los motores bicilíndicos tiene una ventaja y es que disminuye mucho la 3 la sensación de vibraciones la transmisión de vibraciones la disminuye la disminuye muchísimo es una moto que pronto pues un poquitico más confortable para de pronto echarse un viaje que eso dice a aprilia que la idea de ellos no es hacerla la supermarra más radical porque para eso existen motos de supermotor sino que han querido hacer un híbrido donde usted la puede disfrutar para el diario se va a pegar una escapadita pueda meterse un viaje nosotros tenemos clientes que tienen alforzas de luna para viajar en ellas han hecho recorridos cali cartagena obviamente es una touring pero sin problema porque si te das cuenta pues el tamaño del asiento es ancho con casi dos manos en la parte de atrás sí muy ancho el asiento trasero a esos que tienen una moto deportiva pero si tienen señora esta es una muy buena opción ok entonces dejo la señora me enloquezco por ahí yo la señora y la señora va como le pongo los debe killer para que no esa señora no se me ponen los debe que ir a la señora a la chula déjame decir un cosa bueno entonces nuevamente aprilia es una marca italiana que nos tiene acostumbrado a un nivel de detalles nuevamente todo eso vos te das la pasada por la moto la detallada si la miras y encontrarse los detalles de fina coquetería le vas ajustable esto ese tipo de cosas así la palanca de cambios también ajustable el chasis en en dos materiales diferentes viene en tubería y viene aluminio la parte de acá abajo de toda esta parte estubería y la parte de abajo es en es en aluminio entonces detalles como eso suspensión ajustable también tanto adelante como atrás manilar citos suavecitos que yo sí criticó eso de la mayoría de las motos que tienen que una humanidad también son como de caucho también graduación en las maniguetas tablero tvt todo ese tipo de cosas que están manejando pablo si si he tenido la oportunidad de manejar porque yo no comparándola con la competencia porque yo no pues porque tienes que ir más veces a cali no pero pero qué evento tiene ahora vamos a la ms weekend ya solucionamos va a llevar a tomar todo podemos hacer algo allá en el canal de aniel fernández en el autódromo se mueve muy bien esta moto también yo tengo el jipe colombia cuando es 10 y que 18 18 18 de julio diga a ver lo que está esperando estaba que decía algo yo lo veía yo lo veía y acortar ese proyecto que dijimos una vez que en un carrito de una prueba larga en un tv en un tv por la puerto carreño o alguna cosa que pronto tenga un canal que nos quiera prestar para hacer un proyecto bien bacano a las acampadas bien exóticas por allá en los llanos orientales creo que no hay contacto entonces no parece que falta de seriedad esto bueno entonces es una super motar en es una super moto un estilo super motar en esencia y cómo se ve la moto pero es una moto más cómoda con asientos más cómodos mucho más cómodo a ver si suavecita es algo que quería decir todo el tiempo estamos las comparaciones son odiosas pero son necesarias yo he montado la competencia directa de ella y la verdad no soy un piloto profesional soy un fanático las motos me gusta apretar la vez en cuando y yo con la competencia no pude me pareció demasiado huevo demasiado brusca brusca y en esta moto pues pucha era como 900 centímetros cúbicos una moto super motar yo no soy un piloto de super motar me asusta me encanta el diseño entonces como que la acudí con mucho recelo y cuando empiezo a acelerar la entrega abajo muy paulatina esa es la ventaja de las motos pero la competencia la competencia también pero es la entrega es una entrega muy diferente o sea modo lluvia para tratar de aprender a arrancar los que tienen esta moto saben cómo es arrancar esta moto y esta moto es créeme que si tienes un nivel medianamente básico puedes usar una prilia de osoduro sin ningún inconveniente no sientas que va a tener que andar topeteado en canguro y haciendo rap pero no es la mano es la moto la quiero felipe es la moto que usted ya en la parte radical la usa en el auto y en la y en la y en la chiver que vendría a ser el mismo motor con un chasis similar estamos de una moto naked más cómoda todavía es así las las listas mucho más como la de radical está para demo en ms cali también está para demo hay una posibilidad para las personas súper súper cómoda que las quieran que las quieran probar que las quieran ensayar para que conozcan un poquito más de bogotá en bogotá también están de demo en cali el clima el clima la pista no llueve tanto no llueve tanto bueno entonces 54 54 990 está disponible esta la tenemos en exhibición en full moto medellín por si usted punto quiere hacer la patrita por acá y la conoce la aprendemos y la mostramos como todo prende también ahorita me haces un favor aquí con este tablero mateo foto y vídeo la pisa este celular a pablo ese sonido ese sonido de motor en b es muy rico que suenan muy yo soy un fanático de los motores en b desde que trabaja en suzuki hace mucho tiempo que tuve bistro soy muy fanático los motores en b de verdad que está así conectividad con el celular una cantidad de cosas la aplicación aprilia tiene su aplicación y ahí uno puede realizar todo lo de la moto ese tablero lo comparten las altagama de de motobus y de grupo pia yo para el grupo de la plataforma diseñada para que haya mucha conectividad con la aplicación con todo el tema de soporte porque es la otra que hemos hablado no que todos los concesiones las vitrinas en todas las ciudades principales porte vamos a tener soporte técnico a ok escane especializada en la marca de las cuatro marcas entonces por ese lado no se preocupen por repuestos tenemos un buen estor de repuesto te pregunto algo sobre el servicio técnico al ser un grupo el escáner es para todas un escáner para todo cada marca es un escáner lo que acá lo único que cambia es el conector a los conectores cambian específico para cada cámara pero es el mismo escáner está programado y ahí está por marcas y ya ahora mientras habla ahora mientras hablaba pues mientras estábamos conversando hacía como una conversión digámoslo así como en la cabeza y es que 54 millones de pesos por una doña chimba de moto esto es muy pues no vamos a decir que muy poquita plata pues pero es que te estás llevando mucho por un precio del hijo de puta de vuelos 900 centímetros cúbicos suspensión completamente ajustable una moto supermoto la hijueputa con mapas de manejo abs toda una cantidad de cosas que viene equipada con llantas de un look chimba de fábrica pues los hidráulicos tablero tv de buena iluminación toda una cantidad de cosas por 54 millones de pesos es muy 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 bueno entonces ya está diciendo que nos vamos que se acabó esto llegó la hora de partir pablo muchísimas gracias a mi creación la mejor de la suerte esparse con el proyecto no que estás emprendiendo en cali cuando estaríamos bienvenidos más o menos para inicios de julio tenemos la inauguración ya estaremos entonces muchísimas gracias felipe en este proyecto nuevo de estas marcas de verdad impresionante lo que están haciendo y muchas gracias por venir a enriquecer el portafolio de motocicletas en colombia con las motocicletas exclusivas bacanas chimbas pues verdad para las personas que están buscando una moto un poquitico diferente a lo que hay en el mercado denle la oportunidad a todo este portafolio que trae el grupo piallo que trae un scooter desde 12 millones 990 desde 12 990 las 160 la sr 160 ese es el precio de entrada de grupo piallo ahí está la sr está en moteros sí señor también está en moteros está en moteros concesionarios está en moteros entonces ya está para que se den la pasada muy pronto tendremos algunos de los demos acá estén pendientes las redes sociales de full moto estén pendientes de las redes sociales también de daniel fernández 18 porque vamos de pronto están haciendo algunos test rides con algunos de los modelos nos vemos en un próximo full moto show detrás de cámaras por aquí estuvo mateo foto y vídeo por allá edgar de 26 colombia no olviden suscribirse darle like activar las notificaciones y nos vemos dentro de 8 días en el full moto show